Bueno, vamos a mostrarle la conversación que tuvimos ayer con el artista peruano, el gran César Aedo, que vuelve a su patria, vuelve al Perú luego de que él viaja por todo el mundo llevando su circo, en el que revalora y busca recapturar este hermoso concepto de la salsa. El circo de César Aedo, que está instalado y a disposición del público peruano en esta temporada, es en el local del Launtenis, en Jesús María, un poco cerca acá a nuestro canal, pero sobre todo es un espectáculo circense maravilloso que reúne a talentos, artistas, por ejemplo, de Cuba, también hay peruanos, hay norteamericanos y por supuesto donde la salsa brilla. Ayer conversó con nosotros, conversó con 7.3 Noticias, se lo mostramos. Con nuestro invitado, el César Aedo, un hombre que busca recapturar, decías tú, recuperar este concepto del circo, pero a través de la buena salsa. Así es, o sea, darle al circo un nuevo vuelo, como he trabajado siempre, me inspiro en lo que son procedencias, etnias, y la música justamente de la salsa tiene su raíz en lo africano, porque esa es la raíz de la África. Uno escucha un poco de salsa también, César, y la asocia mucho a Cuba, ¿cierto? Exactamente, sí, y Puerto Rico también, ¿no? Puerto Rico, exacto. Pero en el Perú también pegó, porque tenemos también la cultura negra, con nosotros la cultura africana, entonces esto es parte de nuestro DNI, ¿no? Nuestro ADN, perdón. También nuestro DNI porque nos identifican. Exacto, y lo que estoy buscando justamente es que podamos nosotros darle un sentido al circo, pero de otro sentido, ¿no? De darle una fuerza y un color con un tema, que es justamente la dramaturgía musical de la salsa. Hay muchas cosas poéticas, muchos mensajes sociales a través de la música de la salsa. Ahora, tú partiste de tu país, ¿no es cierto? Partiste de acá, ¿verdad? En Perú me parece que cuando tenías 20 o 21 años, cargado de sueños, de ilusiones, te fuiste al mundo entero. ¿Qué nos traes ahora? Bueno, traigo todos esos sueños hechos realidades, porque traigo una carpa justamente que alberga 1.156 personas. Es una carpa moderna, una carpa como lo tiene el Circo de Soleil, como lo tiene el Circo Plume, o el Circo Crone, o el Circo Bicapo, o el Circo de New York. O sea, tenemos una carpa de calidad en Perú, que pueden venir a verla. No estamos en el club on tenis ahora, sino esta temporada. Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Cancillería, y también el Ministerio de Cultura de Perú y el Ministerio de Cultura de Cuba. Esta es la primera vez que estamos haciendo un intercambio cultural. ¿Cuántas personas? Mira, es un número importantísimo el que pones de seres humanos, de almas en escena, ¿no? ¿Cuántos peruanos, cuántos centroamericanos, de qué nacionalidades están participando? Estamos trabajando propiamente solamente pocos peruanos, más o menos como cinco peruanos, y tenemos, la mayoría son cubanos, que son 22 que hemos hecho este intercambio cultural. Y yo creo que esto va a ser una forma de poder transmitir, a través de mi trabajo como director y creador, con elementos técnicos de una escuela muy conocida en toda América del Sur, Cuba. Es la mejor escuela de circo de Cuba. Salen completos estos alumnos, les enseñan todo lo que son las artes de actuación, del circo, de la acrobacia. La música, ¿no? Porque es salsa. El baile, le enseñan folclor. Justamente hemos traído su profesora de folclor de ellos, de la Escuela Nacional del Circo, Suyima. Es una mujer que baila el cha-cha-cha, el son cubano, la salsa. Entonces, esta formación de alumnos, con sus propias raíces, le ha dado un vuelo a nuestro espectáculo, a lo que yo estoy creando. Pero tú vives llevando tu espectáculo, ¿no es cierto?, por diversos países del mundo. Sí. Busco, bueno, empecé en Estados Unidos con el Vuelo del Cóndor, un espectáculo que duró seis años consecutivos en el SeaWorld de Orlando, pero también hemos creado otros espectáculos para Disney. También hemos desarrollado, diez años ya en el Perú, el Vuelo del Cóndor, Pau Cartampu, inspirado en la cultura mestiza entre los oriundos del Perú, que son los andinos, y la mezcla con España, los hispanos. Ahora, la salsa, justamente, es un espectáculo inspirado en África, en los movimientos africanos, pero caribeños. O sea, tú cambias el concepto del circo, ¿no? Si bien, es cierto, entiendo que buscas revalorarlo, recuperar un poco, pero ¿recuperarlo de qué? Porque, por ejemplo, vemos una variedad de tendencias, ¿no es cierto?, de diferentes circos, algunos peruanos, algunos también de afuera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en sí, digamos, extrañarías tú, o crees tú que sería lo que esté faltando como por recuperar en el escenario? Bueno, yo considero que lo que estamos perdiendo en el Perú, estamos perdiendo el valor del circo, y justamente me molesta mucho que la gente hable, el Congreso es un circo. Me molesta porque está mal usada la palabra. Deberían decir, el Congreso es un caos, pero no debe ser un circo. Claro, el circo en realidad en sí denota mucho arte, ¿no? Son artistas que cuidan cada, por ejemplo, tú ves a los trapecistas, realmente mi respeto, porque tienen, aparte de que arriesgan su vida, te demuestran un trabajo absolutamente profesional y dedicación, ¿no? Un malabarista, demuestra disciplina, demuestra muchos trabajos de concentración, de esfuerzo, pero si el Congreso no tiene esfuerzo, no debe llamarse circo. Pero tú ves que, por ejemplo, acabamos de ver un atentado, ¿no es cierto?, en uno de los circos aquí en un distrito limeño, ¿no es cierto?, en Villamaría del Triunfo, si no me equivoco. Y por otro lado, hay otro circo, por ejemplo, si vemos el de Pitillo, que es un payaso peruano, que al igual que tú, viajó por el mundo, empezó en las calles de Lima, en una condición de payasito, fue viajando, perfeccionado, y qué interesante ver que peruanos vuelven un poco a ser profetas en su tierra. Y por otro lado, ¿cómo ves tú esto de contratar a los chicos de los programas o de los realities? ¿Lo encuentran una competencia poco limpia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad, yo no hago esto es guerra, yo hago esto es cultura. O sea, eso es lo que yo más quisiera decir, no confundamos al público, no lo engañemos, el público no se deje de ser engañado, no malgasten su dinero, pudiendo no gastarlo prendiendo un televisor. O sea, no gastan. Aparte que ellos son, digamos, personas que tienen su trabajo todo el año, ¿no? Un poco lo que decía Pitillo es, nosotros somos el circo, y ojalá que en el Perú, César, no sé qué opinas tú, se pueda tener siempre temporadas de circo, no solamente en fiestas patrias. Bueno, lo he dicho siempre, lo he expresado a través de los medios, Perú es el único país atípico de lo que yo conozco, que el circo solamente es julio y agosto, y ya no está en el chip del Perú. Y parbecita de agosto. Sí, pero en realidad el circo, el mismo ejemplo es Canadá, tiene el circo más grande y reconocido del mundo, el circo del Soleil, y es una ciudad, Montreal, Quebec, que está 10 meses con nieve y 2 meses de sol tenue el verano de Canadá. Pero ellos están inmersos en todo el mundo, han llegado hasta el Perú, y lo han hecho en octubre, su circo lo han hecho en septiembre. O sea, vamos peruanos, tenemos que cambiar nuestro chip y debemos entretenernos todo el año. El circo es un arte, es como ver Monalisa, la Monalisa la vemos todos los días igualita. Hay actos tan emblemáticos de lo que tú dijiste de trapecio, de acróbatas, y son piezas de arte porque todos los días hacen igualitamente de bien. Sí, pero mira, y realmente te captura, pero también ciertamente uno siente, acabo de ir, por ejemplo, a un circo con mis niños, en el que se ha utilizado, se trabaja con niños en este circo. ¿Cómo ves eso? Probablemente se cuestiona uno o condenas cuando usas animales, ¿no es cierto? Cuando usan animales, pero ¿qué pasa cuando trabajan niños en el circo? Bueno, vamos a hablar un poco sobre ello. Por ejemplo, ¿por qué no cuestionamos a Maradona, perdón, Messi, cuando se fue a los 11 años a Barcelona a jugar fútbol, ¿no? O sea, está jugando una disciplina y España le dio ese piso que no se lo dio Argentina. Si hay niños que, por ejemplo, desarrollan el arte de la acrobacia, de la gimnasia competitiva o artística y la desarrollan desde niños con sus padres que lo apoyan y lo educan... O probablemente sean hasta los dueños del circo, de repente. De repente, pero actualmente familias tradicionales del circo ya no existen en Perú. Realmente ya se ha perdido... ¿Este circo no es peruano? No, y los circos actualmente en Perú casi han perdido su tradición circense porque la guerrilla, el tiempo del Sendero Luminoso y de MRTA destruyó mucho el concepto del entretenimiento a nivel pueblo. O sea, teníamos miedo a salir. Entonces, todas estas familias peruanas de circo o dejaron de ser circo... ¿Dónde naciste, César? ¿En qué ciudad? Yo nací en Huancayo. Huancayo. Yo soy de Huancayo. Me crié en Lima desde mis tres años hasta los 22 que me fui a Europa, ¿no? Pero, en realidad, yo me considero todas las sangres porque me recuerdo que vivía en San Miguel y vinieron unos humiteros a bailar y a vender su humita. ¿Humiteros? Humiteros, de humitas, ¿no? Y yo tenía, creo que, siete añitos y vino un negrito a bailar, un morenito a bailar con la tumba y todo para vender humitas y yo me puse a bailar con él. ¿De dónde eran ellos? Ellos posiblemente eran de Lima, de Chile, no sé, pero lo único que sé es que bailaron en mi distrito, en San Miguel. Yo tenía siete años. ¿Eso ya fue como que marcando tu línea, crees? Así es. Y yo creo que ahora, de tener Cuba y gente cubana en mi espectáculo, en nuestro espectáculo, creo que está dándome a despertar todo lo que yo viví de niño también. Qué bueno. Es que en realidad uno nunca deja de aprender, ¿no? De almacenar esas vivencias y emociones y momentos que, por ejemplo, hoy hace que esté el gran César Aedo, peruano, ¿no es cierto?, mostrándonos el trabajo que ahora tú traes y que le devuelves un poco la alegría también a tu tierra. Ahora, la salsa en especial. Cuéntame de la salsa. La salsa es una música que yo la viví cuando tuve 17 años estudiando, 18 años estudiando sociología y cuando escuchaba la música que cantaba Héctor Laveau, Willy Colón, y la calle es una celda de cemento. Sí, que sí, por favor. Y yo veía esas cosas de ver que asaltaban en Lima en esa época, robaban también, como en el Bronx, en Nueva York, donde ellos cantaban, o en Puerto Rico. O sea, era un fenómeno social que ellos estaban expresando dramatúrgicamente, con drama, pero con musicalización. Esos momentos de vivir que Juanito Alimaña tiene mucha maña, saca el pistolón. Entonces, todas esas cosas realmente nos han mostrado que nos identificaba también momentos muy difíciles y que, por supuesto, la salsa no pasa de época. ¿Qué estábamos viendo ahí? Bueno, ahí estamos viendo Pau Cartampo. Es un espectáculo inspirado en la... Tú lo llamaste antes de otra forma, ¿no? Pau Cartampo. Sí, sí. Le di el nombre quechua, Pau Cartampo, que significa espacio colorido en español. Pero esto fue con muchachos que también trabajaban en las calles de Lima haciendo los semáforos y ahí también pude incluir en el arte y la coreografía a estos jóvenes, darles un piso de teatro y de circo a la vez. Entonces, lo que yo promuevo a través de las artes es que podamos avanzar con el arte y la cultura en el país, ¿no? Claro que sí. Y ahí vemos, además, mira, tú has viajado por todo el mundo, ¿no es cierto? Has traído un poquito quizá de aquí y de allá, pero tu esencia es evidentemente la que te define. Mira, estás con la bandera, ¿no es cierto? Muestras a Pau Cartampo, que es una manifestación muy representativa del Perú. Y has puesto tu carpa roja en esta ocasión, ¿no es cierto? Sí. Conoces bien, ¿ah? Qué lindo. Es una carpa blanquirroja que tenemos con las líneas de Nazca, ¿no? La única carpa en el mundo que tiene estos colores y las líneas de Nazca, ¿no? Claro que sí. Y por qué Nazca hoy tenemos tanto como cultura, ¿no, César? Bueno, sí, muchísimo. Yo quisiera que se pueda mostrar Chan Chan, que se pueda mostrar el mismo Machu Picchu y toda la... Pero, mira, lo único que yo quisiera... Tú mismo habrías podido escoger Machu Picchu, ¿no es cierto? Claro. Pero también la idea es diversificar, ¿no es cierto? La oferta turística... Claro, las ofertas turísticas son muy importantes y yo creo que el Perú es un país que tiene mucho para hacer, mucho para dar y mucho para construir. Y yo pido a todas las familias peruanas, si nos están viendo ahorita a través de nuestro canal, que le llaman 7.3. 7.3 Noticias. Es increíble. Está muy lindo. Gracias. Les felicito porque el estudio está fantástico. Me he quedado sorprendido. Gracias. Este estudio está maravilloso. Y yo realmente quiero agradecer a TV Perú y a tu persona de que me puedan permitir transmitir esto a todos los peruanas y compartir que estamos... No estamos viviendo... Esto es guerra. Estamos viviendo... Esto es cultura. Este es César Aedo. Esto es Pau Cartampo. Esto es, no es cierto, la salsa. Exactamente. Que la llevas en las venas, en tu corazón. Baila muy bien saxa, supongo. Ah, sí, bailo excelente. Te invito a venir a La Carpa, a venir a bailar con nosotros. Los artistas bailamos con el público. Al final el espectáculo es una fiesta. Es maravilloso este espectáculo. Ah, te veía antes en un acto con tu perrito, ¿no es cierto? Ah, sí, es cierto. Estás con un traje así como simulando una caladera. Cuéntame esa parte. Ah, sí. Bueno, esas partes que tú viste es mi unipersonal. Esto que estamos viendo es mi unipersonal Don César. ¿No? Es un... Don César en la discoteca y Don César Sport, que manifiesto aquí. Esta es la tradicional maleta que me hizo famosa en el mundo del teatro, del cabaret y del circo. La maleta que no se mueve, que es... Pero todo es una ilusión y esto... También imagínate esa cajita que no tiene más que un metro o cinco centímetros de largo y ahí me oculto en esa cara. O sea, es un trabajo... Pero es un trabajo que te identifica, ¿no? O sea, identifica tu papel dentro de lo que es tu circo, ¿no? Como artista. Sí, como artista. El número artístico que es tuyo. Es mío, claro. Es cierto. Y es bien interesante esto de los unipersonales, ¿no, César? Porque eres tú solo entreteniendo, atrapando, capturando la atención de mucha gente que va al circo. Sí, sí. Todo un récord. Es un récord. Es todo un... un... un reto realmente poder captar la atención de mil personas solamente sin hablar, sin decir nada, sin expresar, sino a través de tu cuerpo, de tu mirada, de los objetos que tienes y creas una situación cómica, ¿no? Yo realmente creo que Marcel Marzó, que fue mi maestro en París, fue un mentor, pero mi mentor-mentor ha sido realmente Charles Chaplin Basterquito. Estos dos personajes del cine mudo han creado... Sí, porque tú lo que haces es efectivamente cine mudo también, prácticamente, ¿no? O arte mudo, pero se logra, pues, el papel que tú quieres, ¿no? Así es. Atraer y entretener sanamente. Correcto. Perfecto. Una invitación final, César. Bueno, quiero invitar a todo el público que nos está viendo a través de TV Perú, que nosotros estamos en el Club Launtenis. Hoy día tenemos dos funciones, mañana también dos funciones, y el sábado y el domingo tenemos tres funciones ya para realmente empezar a calentar motores porque nos quedamos hasta el 30 de agosto. Hemos sido muy bendecidos de tener un espacio tan maravilloso donde tenemos una carpa posiblemente sin ninguna cosa peyorativa o malintencionada, pero tenemos una carpa bastante asequible a todas las familias. Vengan, estamos vendiendo los tickets, el teletique de One Metro y también la boletería del circo. Estamos en Salaberry, siéntanse seguros, estamos felices de estar en un sitio donde podemos realmente hacer arte y cultura para todo el Perú. Pues, invitamos. Gracias, muchas gracias por contarnos. Hemos mostrado las imágenes de lo que es parte del espectáculo que ofrece César Aedo de su circo, ¿no es cierto?, aquí en nuestro país por estas fiestas de fiestas patrias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y nosotros nos toca a esta hora hacer una pausa. No se vaya, volvemos.